Shakira lo ha vuelto a hacer. La colombiana consiguió que en el mundo entero se hablase de su canción. La unión entre ella y Bizarrap ha hecho enloquecer a las redes, que se han llenado de memes al escuchar la letra del tema que ha hecho historia en su primer día de lanzamiento. La sesión de los dos latinos ya es el mejor estreno de la historia para una canción en español. Al día de hoy, mientras ves este increíble video, la canción de Shakira ya lleva más de 135 millones de reproducciones. ¿Cuál será el límite? Se acabará convirtiendo en el video más visto de YouTube. En el video de hoy, te cuento cuál fue la reacción del ex de la colombiana, sus padres y su nueva pareja. La canción de Shakira y Biza, sesión 53, sigue en la boca de todos. La letra ha causado una gran polémica por las pullas e indirectas muy directas que le envía la cantante colombiana a su ex y a su novia, con la que el exjugador del Barcelona le fue infiel al artista y provocó su separación tras 12 años juntos y dos hijos en común. La letra no tiene desperdicio. Plasma lo que piensa Shakira sobre su expareja y su nueva novia y ha generado un gran debate. Mientras algunos han puesto el grito en el cielo por ello, por considerar que está despechada, es machista y cosifica a Clara Chia y que perjudica a sus hijos, otros han aplaudido al artista. Alaban su empoderamiento y que sea libre de expresar cómo se siente y lo que piensa del ocurrido. Pero, sin lugar a dudas, una de las opiniones que más interesa y crea curiosidad es qué pensó Clara Chia Marti tras escuchar la canción. Ha salido a la luz cuál fue su reacción y también la de los padres de Gerard Piqué, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué. También ha trascendido la puya que le ha lanzado el padre del exjugador a la cantante. Clara Chia fue una de las primeras en escuchar la canción Sesión 53 de Shakira Ibiza Rap, como muchos fans de la cantante, que esperaron ansiosos que llegara la hora del estreno y del nuevo tema. Ella también estaba pendiente de esta hora porque sabía que la canción tendría nuevas puyas hacia su novio. Cuando decimos puya, nos referimos a una palabra o frase aguda o irónica con la que se pretende herir u ofender a una persona. Quizás, lo que la joven de 23 años no se esperaba es que iba a salir la peor parada, ya que como sabemos, Shakira ha comparado a Clara con un Twingo y un Casio, mientras que ella es el Ferrari y el Rolex. Además de pronunciar claramente su nombre en la canción y decir, tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. La periodista Lorena Vázquez, que hace el podcast Mamarazis junto a Laura Fa, desveló en el programa, y ahora son soles, cuál fue la reacción de Clara Chia Marti al oír la canción. Ella está muy tranquila después del sofoco que le entró al escuchar la canción en su estreno. Imagino que, si yo la escuché 10 veces, Clara 40. El equipo de investigación de este programa también ha hablado con el padre de Clara Chia. Bueno, el padre de Clara Chia es divino, dice que no le gusta nada este tipo de música, que escucha música clásica, y que él es más bash y vivaldi, y que no frecuenta los bares, dijo. Y agregó, respecto a su hija, sí que nos ha dicho que, seguro que se encuentra muy bien. Contó en exclusiva a Maite and Meja, en Sálvame. También se ha conocido que la joven pareja de Piqué, sobrepasada por todo el revuelo que ha suscitado la canción de Shakira, ha desaparecido de las redes sociales y ha eliminado su cuenta de Instagram, según publica Semana. Además de conocer que a la novia de Piqué le entró un soponcio de primeras al escuchar que Shakira hablaba de ella en la canción Sesión 53, también ha trascendido lo que hicieron los ex suegros al oírla. Lorena Vásquez señaló al respecto. Todos estaban pendientes de la canción, también la familia de Piqué, hasta el punto de que el padre del exjugador, Joan, habría cambiado su estado de WhatsApp y nos lo confirma gente que lo ha visto y ha puesto atención. La fotografía del cartel de Bailando con Lobos, de Kevin Costner y la frase de su estado es Bailando con Lobas. Unas palabras que son muy significativas. Además, hay que recordar que la letra de Sesión 53 también dice Una loba como yo no estapa novatos. Una loba como yo no estapa tipos como tú. Al parecer ya sabemos de dónde aprendió ese comportamiento narcisista Piqué. También hay un video difundido por Mundo Deportivo en el que se ve como el padre de Piqué fue acompañado de varios medios internacionales para conocer su opinión sobre este último lanzamiento de Shakira. Unas sonrisas salieron del rostro de Joan Piqué cuando le preguntaron, durante un paseo con su perro, sobre la canción de su ex nuera. Acto seguido, el padre del ex futbolista se animó a hablar, pero tan solo opinó dos palabras, sin comentarios. Dijo a la prensa internacional que le preguntó sobre el hit de Shakira. Por su parte, también se ha conocido cuál fue la reacción de la madre de Piqué, Montserrat Bernabéu, sobre la que Shakira también habla en su canción. De hecho, una de las frases del tema dice Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Pues bien, todo apunta a que la madre de Gerard Piqué no le ha parecido nada mal este nuevo éxito, ya que supuestamente le dio like en Twitter al tuit de la noticia de la sesión de Shakira y Bizarrap. La ex suegra le dio un like a la publicación de Shakira antes de que se conociera toda la letra de la canción y luego lo quitó. Al parecer, no le sentó muy bien que la nombrara en la canción. ¿Ustedes qué piensan si su marido construye a sus papás una casa justo al lado de la casa de ustedes? ¿Les gustaría estar todos los días viendo a su suegra? A todo esto, hay que sumarle un dato curioso y gracioso. Shakira tiene puesta en la terraza de su casa desde hace tres meses una bruja de tamaño real, de metro y medio, que mira hacia la casa de los que fueron sus suegros durante 12 años. Está colocada en la casa de tal forma que cuando sus suegros salen de casa, ven a la bruja en todo momento. Es maravilloso, manifestó Lorena. La periodista, que vive en Barcelona, también desveló la reacción de Gerard Piqué tras escuchar la canción. Me cuentan que él está tranquilo, que quiere mantenerse al margen de esta polémica, al menos de momento, y que su única preocupación son sus hijos, y es la única preocupación que han tenido ambos desde el principio. Además, contó que en el momento en el que salió a la luz la canción, Piqué se encontraba fuera de España, en un viaje de trabajo con otros compañeros en San Francisco, Estados Unidos, donde ha estado varios días y aunque este jueves se esperaba que ya estuviera en nuestro país, no fue así. La reaparición de Gerard Piqué es este viernes en Twitch, con motivo de la Kings League, y se produce tras el revuelo que ha causado la canción de Shakira. El exjugador está centrado ahora únicamente en este tema, sobre el que no ha parado de hacer referencia en su cuenta de Twitter en los últimos días, además de escribir, La vida puede ser maravillosa. La Kings League se trata de una liga de fútbol creada en 2022 por Gerard Piqué, una a la que muchos han calificado de circo. En las últimas apariciones que ha tenido en su circo, ha aprovechado para llevar puesto el reloj Casio y regalárselo a algunos de sus compañeros de trabajo, como Ibai o Spursito. Al parecer, Gerard está aprovechando todo este boom mediático para hacerse mucho más conocido. Y la cosa no queda ahí, porque además, al día siguiente apareció conduciendo un Twingo, suceso que se ha hecho viral rápidamente en redes. Como vemos estos últimos días, la actitud de Piqué es como la de un niño que está jugando a llamar la atención, y está consiguiendo que todo el mundo esté expectante de cuál será su siguiente acto. Déjanos saber en los comentarios cuál reacción te pareció mejor. Sin duda alguna, para mí, la mejor reacción fue la de Piqué con el Twingo. Ya hemos llegado al final del video. Ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete para que tengas buena suerte en el amor y mucho dinero para el nuevo año. Recuerda darle like. ¡Hasta un próximo video!